Se me hizo en sus regazos, se acabó de olvidar mi malgo querido Y allí quedó mi sueño de niño, poder ser mi amor con este camino Dentro de la piel del león, te esconde un corazón que sobre todo en sus manos Aunque te parezca vulgar, a veces suele llorar cuando el amor le hace daño Amada mía, tu luna fría me está matando Amada mía, mientras te veo, te estoy llorando Y te dejas la vuelta y te vas, no voy que bajarme atrás con tus recuerdos colgados Cuando me vuelve a pasar, voy a tragarme el dolor a pecho abierto No voy a volver a llorar, aunque me ahogue en el mar, por tus amores cultivos Fue el corazón cortecido, ni una sola lágrima más Mejor morir que suplicar Ayúdan a cantar todo y dice No voy a volver a llorar 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 No voy a volver, porque fuente no estoy chiquita No voy a volver, no voy a volver, no voy a volver No me dices que te vas porque ya no soportas la amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Trata todo lo que estás diciendo, no lo puedo negar Si te lastima en lo profundo de la alma, me quieras terminar Tente loca al sentirte segura, no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz de miedo estoy tratando de miedo, pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida, mi mundo se acabará Seré imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Dependido de todos mis errores te suplico por favor Que no me odies y que no me abandones ¿Cómo dices? Porque fue el diosión Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos Dios los bendiga Baila Baila A disfrutar hermanos De eso se trata Saludos para Mónica De Isla de Cerrito También gana por ahí Chau chau Baila Chau Baila